hola familia y amigos bendiciones en el nombre poderoso de jesús mi nombre es el merarana soy apolo jeta católico y miembro del movimiento misionero san juan 23 ahora vamos a hablar de la falsa sacerdotisa sandra parra un tema que está de moda en las redes sociales es una falsa sacerdotisa en colombia la cual pues dice pertenecer a una iglesia católica independiente lógicamente esta es una secta que toma el nombre de iglesia católica para engañar pues a personas realmente con una fe tibia con no muy instruidos en la fe a personas también ingenuas realmente pues lo que son es una secta estafadora que buscan estafar dinero hoy lo vamos a demostrar lo vamos a ver y vamos a decir desde todo punto de vista pues que son falsos que son una secta más porque jesucristo pues realmente fundó un ministerio apostólico y completamente pues hombre o sea masculino vamos a ver lo que nos dice la palabra en lo que es san marcos capítulo 3 versículo 13 dice entonces jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él como vemos la voluntad de cristo fue fundar una iglesia y llamó a 12 hombres para formarlos en su ministerio entonces llamó a 12 apóstoles dice y fue su voluntad llamar a los que él quiso no llamó a todo mundo sino llamó a unos pocos jesucristo llamó a los que él quiso así nos dice la palabra para que vinieran a él y dice y así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar dándoles poder para echar fuera los demonios o sea apóstol significa enviado así que jesucristo a estos 12 les dio el poder incluso para echar fuera los demonios y en la noche de la pascua los constituyó sacerdotes ahí le dio poder de transustanciación más adelante también le dio a poder para poder perdonar pecados o sea le dio autoridad completa así que dice como dice mateo 18 18 todo a los 12 les dio el poder de atar y desatar o sea le dio autoridad y mateo también 16 19 dice a pedro todo lo que antes en la tierra quedará atado en los cielos y lo que es antes en la tierra quedará desatado en los cielos el versículo 16 marcos 3 16 dice estos son los 12 aquí vemos la primacía de pedro simón a quien puso por nombre pedro él fue el primero y luego está la lista de los 12 apóstoles entonces como vemos jesucristo llamó a 12 hombres ninguno era mujer ninguno de los que cristo llamó para su colegio apostólico para su misión apostólica pues fueron mujeres sólo llamó y los mandó a predicar como nos dice mateo 28 19 y pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes como bautizándolas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces vemos hoy cada día nace pues una secta distinta y esta secta que está en colombia y toma el nombre de iglesia católica independiente pues es una secta realmente diabólica es estafadora todas veces que realmente no tienen poder para consagrar la santa eucaristía la santa eucaristía únicamente pueden consagrar los sacerdotes que son ungidos y quienes traen la autoridad de cristo y los apóstoles a través de una sucesión apostólica de 2000 años entonces aquí la advertencia hay que tener cuidado con esta supuesta sacerdotisa sandra parra que lo único que busca es enriquecerse usando sus artimañas para engañar a mucho católico que no tiene su fe bien fundamentada y es una oportunista y manipuladora no asistan pues a sus falsos cultos a sus encuentros no es verdad que libera no es verdad que ella sana en eso no viene de dios no es una enviada de dios viene realmente pues del demonio adviertan para que muchos ingenuos o hermanos poco formados en la fe no caigan en la garra de esta gente que son estafadores son podríamos decir que son pandilleros espirituales son gente que tratan de vender el evangelio de cristo sean buscan únicamente dinero entonces esto dice ella en su perfil lo vamos a ver lo que tomamos del perfil dice te saluda el equipo de sandra parra estamos ubicados en la ciudad de medellín quiero decirte que son miles de personas que que hablan a este número por eso no alcanzamos a responderle inmediatamente a todos nos dedicamos a ayudar a las personas por medio de una sanación interior del corazón liberación y exorcismos la cita tiene un costo de 360 mil pesos que es equivalente más o menos a 150 dólares si das testimonio de lo que viviste de espalda y dejas por el video de liberación con tu cara tapada paga sólo 300 mil pesos o sea se le hace una rebaja un descuento de lo que son 60 mil pesos colombianos la revisión de ataques espirituales tiene un costo de 50 mil pesos que más o menos es el equivalente a 20 dólares dice si estás interesado en una cita presencial haces una transferencia o consignación de 60 mil pesos en la cuenta de ahorros de bancolombia y está un número de cuenta bancaria a nombre del señor john alex porras y envías el soporte por tu nombre completo al whatsapp número y aparece un número de teléfono una vez hecho el pago no se devuelve el dinero y entonces lo que puedes hacer es reprogramar la cita pero no puedes recuperar tu dinero sea desde este punto de vista y lo vemos ya pues vemos que hay estafa y que únicamente pues buscan vender el evangelio de jesucristo y que son falsos pastores así que no caigamos en en esta trampa en este error de esta secta que no tiene que ver nada con nuestra santa madre iglesia católica recordemos que la iglesia pues tiene una autoridad que es el papa el obispo de roma y como vemos aquí en marcos 3 16 dice nombra a jesucristo a simón como primero aquí vemos la primacía de pedro y el papa es el sucesor de pedro luego pues trata santiago y su hermano juan hijos de cibedeo dice a quienes puso el nombre de guanelles es decir hijo de trueno andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el hijo del feo tadeo simón el cananeo y judas iscariote el que después lo traicionó en todas las listas de los apóstoles vemos a pedro como primero sea en el orden de jerarquía pedro es el primero porque él tiene la autoridad él es el primero de todos los doce y judas iscariote aparece de último así que nosotros tenemos una iglesia con una sucesión apostólica dos mil años tenemos una iglesia con una autoridad alguien que es cabeza de la iglesia y que realmente pues es el pastor de la iglesia universal puesto por el mismo jesucristo si vemos el evangelio de san juan el capítulo 21 versículos 15 el 17 vemos como jesucristo tres veces le pide a pedro apacentar el rebaño de cristo sea apacentar la iglesia ser el pastor de la iglesia universal entonces el papa que es el sucesor de pedro es el pastor universal de la iglesia de jesucristo jesucristo fundó una sola iglesia y esto lo vemos como ya le leí marcos 3 13 él llamó y fundó una iglesia llamó a los que él quiso jesucristo tuvo la voluntad de fundar una sola iglesia y esto también lo dice mateo 16 18 y yo a mi vez te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia una mi en singular no mis iglesias en plural sino que una sola mi iglesia la iglesia de cristo es pastoreada por pedro así que no te dejes engañar por estos estafadores dile no a esta falta falsa perdón sacerdotisa de de sandra parra como pues nos dice que es el nombre de esta señora sandra parra así que no te dejes engañar no dejes que te roben tu dinero pídele discernimiento al espíritu santo y tú sabrás que es una secta y que es realmente la iglesia de cristo hay una sola iglesia y esta iglesia pues es una santa católica y apostólica bendiciones para todos en el nombre poderoso de jesús bendiciones para todos en el nombre de jesús